Hola a todos, espero que estéis muy bien y sobre todo que sigáis con ganas de aprender cosas nuevas Bueno ya os adelanto que el vídeo de hoy va a ser un poco de tipo teórico Pero de verdad que os recomiendo que lo veáis, sobre todo los que lleváis menos tiempo con la máquina Porque lo que voy a explicar es algo que es importante saber en referencia al programa de Silhouette Studio Y lo que voy a explicar es la diferencia entre las actualizaciones y las mejoras del programa de Silhouette Studio Y lo primero a lo que voy a hacer referencia es a los términos en inglés Ya que cuando vayamos a la página web de Silhouette América es con los nombres con los que lo vamos a encontrar Bueno pues tenemos como veis Updates vs Upgrades La primera que es Updates hace referencia a las actualizaciones del programa de Silhouette Studio Se podría traducir como Up to Date o poner al día y efectivamente es poner al día el programa de Silhouette Studio Y por otro lado tenemos Upgrade que es lo que vamos a llamar mejoras Sería subir de grado o subir de nivel y como veremos hace referencia a los programas de pago de Silhouette Studio Bueno pues hecha esta primera diferenciación vamos a pasar a ver cada una de estas dos cosas por separado Vamos a empezar hablando de las actualizaciones Y lo primero que hay que saber es que el programa de Silhouette Studio Ese programa que instalamos cuando compramos la máquina Es un programa gratuito que cualquiera puede descargar Si, aunque no tengamos la máquina El programa de Silhouette Studio es gratuito y está disponible para que lo descargue todo aquel que quiera hacerlo Para descargar el programa de Silhouette Studio simplemente tenemos que ir a la página web de Silhouette América De hecho yo ya estoy en la página web de Silhouette América Pero me voy a ir a la home www.silhouetteamerica.com Vamos a donde dice Update Software Desktop Software Y aquí es donde vamos a encontrar el programa de Silhouette Studio para descargar Normalmente vamos a descargar la versión que dice Current Version o versión actual Y si os fijáis lleva asociado un número que corresponde a la versión de este programa Bueno pues cada X tiempo Silhouette va sacando nuevas versiones Ya sea pues para arreglar fallos de versiones anteriores O para incluir novedades de herramientas o funcionalidades Y estas actualizaciones al igual que el programa de Silhouette Studio son gratuitas Así que cuando veamos que hay una actualización simplemente tenemos que descargarla e instalarla ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que descargamos el programa por primera vez Simplemente elegimos Mac o Windows en función del sistema operativo que tengamos Descargamos el instalador, lo ejecutamos y seguimos los pasos de instalación del programa Eso sí, aquellos que tengáis Mac es importante que sepáis que podéis descargar más de una versión Sin reemplazarla a previa, es decir si tienes una versión y sale una actualización Puedes descargarla e instalarla aparte sin tener que reemplazarla Pero para los usuarios de Windows cuando instalamos una actualización del programa de Silhouette Studio Se instala sobre el que ya tenemos instalado anteriormente No hay que desinstalar nada, simplemente ya lo tenemos nuestro programa Sale una actualización, nos venimos aquí y descargamos e instalamos Y ya lo tendríamos hecho, pero como digo en Mac podemos tener varias versiones a la vez en nuestro ordenador Y en Windows vamos instalando cada versión encima de la versión previa Una pregunta que me hacéis muchísimo es si es obligatorio esto de actualizar el programa de Silhouette Studio Y la respuesta es que no, no es obligatorio Yo normalmente os suelo recomendar actualizar porque se supone que las nuevas versiones van a ser mejores que las versiones previas Pero también os suelo comentar que si estáis con algún proyecto a medias O si vuestra versión os va perfectamente y no os queréis arriesgar a instalar una nueva No pasaría absolutamente nada y podéis dejar esas actualizaciones para otro momento ¿Qué pasa si instalamos una actualización y bien no nos funciona o no nos gusta o no la queremos por el motivo que sea? Bueno pues no pasaría nada en ese caso, sí que tenemos que desinstalarla Si queremos volver a una versión previa, desinstalamos la que ya tenemos Nos venimos aquí a las que dice Legacy Version que son versiones previas E instalamos la que nosotros queramos Así que importantísimo, esto de las actualizaciones no es obligatorio Pero sí que suele ser recomendable Bueno pues ya termino con esta parte de las actualizaciones Con otra pregunta que me soléis hacer que es ¿Cómo saber qué versión tenemos instalada y si tenemos que actualizar? Bueno pues para saber qué versión hay disponible para actualizar Simplemente nos venimos a la página web de SilhouetteAmerica.com Donde estamos ahora mismo y vemos cuál es la versión actual Para ver si está disponible o no Por ejemplo aquí tenemos la 4.4.4.7.6 ¿Cómo sabemos ahora qué versión tenemos actualmente? Para ver si esta es posterior y por tanto para descargarla e instalarla Bueno pues muy fácil, nos vamos a nuestro programa de Silhouette Studio Al botón de ayuda y donde dice acerca de Silhouette Studio Nos va a salir esta ventana con el número de la versión que tenemos instalada En mi caso es la 4.4.5.3.1 Que como vais a ver es una versión posterior a la que encontrábamos aquí Porque yo tengo instalada la versión beta Que es una versión posterior que todavía no es la oficial Y que está en pruebas Así que muy fácil, para saber qué versión tenemos Nos venimos aquí, botón de ayuda Acerca de Silhouette Studio Vemos la versión Nos venimos a la página web de Silhouette América Y si hay una posterior que queramos descargar Pues la descargamos y la instalamos Bueno pues hasta aquí Lo que serían las actualizaciones Del programa de Silhouette Studio Que como digo es ponerlo al día Ya sea porque han arreglado algún fallo Ya sea porque han incluido alguna cosita nueva Vamos ahora con las mejoras o upgrades Como ya he comentado El programa de Silhouette Studio Y las actualizaciones son gratuitas Pero además Silhouette América Tiene una serie de programas de pago Que nos incluyen opciones adicionales Vamos a ver cuáles son los programas de pago de Silhouette Studio Y para eso de nuevo en la página web de Silhouette América De nuevo donde dice Update Software Pero esta vez donde dice Buy Upgrades O comprar mejoras Porque estamos hablando de los programas de pago de Silhouette Studio Y aquí tenemos que entrar donde dice Silhouette Studio Porque veremos que también hay otros programas de pago de Silhouette Antes de terminar el vídeo Y si no se me olvida Os hablaré de este otro programa de pago Que quizás es de los más interesantes Aparte de los de Silhouette Studio Bueno pues hacemos clic aquí Y vemos que tenemos tres programas de pago de Silhouette El Designer Edition, Designer Edition Plus y Business Edition Son tres programas de pago Y este pago se hace una única vez Y ya tenemos el programa para siempre El precio de cada uno de estos programas va a ser diferente Porque cada uno de estos programas incluye opciones diferentes Empezando por el Designer Edition Que sería el más barato Luego iríamos al Designer Edition Plus Y luego al Business Edition Voy a ir un poquito más abajo aquí En la página de Silhouette América De comprar los programas de pago Para ver los precios oficiales Ya os adelanto que Aunque os voy a enseñar los precios oficiales Siempre hay opciones de comprarlo un poquito más barato En otras páginas Bueno pues si nos vamos a este desplegable Aquí es donde vamos a poder ver Las tres opciones de los programas de pago Tenemos pasar del básico al Designer Que costaría unos 50 dólares Como digo precio oficial de la página web de Silhouette América Tenemos el Designer Edition Plus Que como vemos serán 75 dólares Y por último el más caro de todos Que sería el Business Edition Que serían 100 dólares Ahora importante También tenemos otras tres opciones ¿Por qué? Porque existe la opción De que en un momento Tú compres el Designer Edition Te gastes estos 50 dólares Y más adelante Quieras el Business Bueno pues no tienes que comprar El Business completo Que sería pagar otros 100 Sino que tienes aquí la opción De pasar de uno a otro Es decir Comprar el salto Del programa de pago Que ya tienes A otro de los programas de pago Por ejemplo Que tengo el Designer Y quiero pasar al Business Bueno pues pagaría solo Estos 50 dólares No tendría que comprar de nuevo El programa Business completo Compraríamos Ya teníamos el Designer Y compraríamos el Upgrade O la mejora De pasar del Designer al Business Y lo mismo Para pasar del Designer Al Designer Plus Designer al Business O del Plus To Business Edition Bueno no sé si esto ha quedado claro Pero es básicamente Que podemos comprarlos De forma individual O luego los pasos intermedios De uno a otro Insisto Que el pago se hace Una única vez Y el programa Pasa a ser para nosotros Para siempre Además este programa Podemos activarlo Hasta en 3 ordenadores De forma simultánea Bueno pues seguro Que queréis saber Las diferencias Entre estos 3 programas De pago Que como digo Son Designer Designer Plus Y Business Edition No voy a enrollarme Mucho con respecto a esto Si no me planteo Hacer otro vídeo Más en detalle Pero si que os voy a decir Las diferencias principales O los motivos Por los que la gente Se suele comprar Uno de estos programas De pago Para eso os voy a enseñar Esta tabla Que estáis viendo aquí Que os dejaré el enlace En la caja de descripción Del vídeo Para que podáis verla En detalle Porque como digo Yo solo lo voy a recoger A grandes rasgos Y aquí tenemos Las características Para cada uno De los programas El básico El Designer Designer Plus Y el Business Edition En el caso De las características Del básico Hay muchísimas más Aparte de estas Que están aquí Pero en este caso Esta tabla la hice Una vez que empezaron A salir ciertas Actualizaciones Del programa Para ir viendo Que novedades traían Así que Como digo No están todas Las características Del básico Pero si algunas Que creo que son interesantes Y si que tenemos Todas las opciones Que van a incluir El Designer Designer Plus Y Business Edition Que como digo Son los tres programas De pago Bueno pues en el caso Del Designer Lo más interesante Que tiene este programa Que de los tres Como digo Es el más barato Es que nos permite Abrir archivos En formato .svg Que es uno de los formatos Más extendidos De archivos de corte Si incluso más Que el .studio Porque el archivo .studio Es exclusivo de Silhouette Y sin embargo El archivo En formato .svg Es universal Así que como digo Una de las razones Por las que la gente Suele adquirir El programa Designer Es porque abre Archivos en formato .svg Y también en formato .pdf Pero además El Designer Nos da otras opciones Que yo creo Que son interesantes Como el poder Trabajar a capas O el poder Trazar imágenes Por color Así que como digo Si queréis Echarle un vistazo A la tabla Para ver todas las diferencias Pero yo creo Que esas son Las principales Por las que la gente Suele comprar El programa de pago Designer Luego tenemos El Designer Plus Y en este caso El Designer Plus Va a incluir Todas las herramientas Que ya traía El Designer Aparte por supuesto De las del programa básico Y aparte Otras adicionales En este caso Lo que tiene El programa Designer Plus Es que nos va a permitir Abrir archivos De formatos De máquinas De costura Y bordado Y además Tiene otra cosilla Interesante O que a mi me parece interesante Que es una herramienta De creación De puzles En principio El Designer Plus No suele ser De los más comprados Ya que la gente Se decide o bien Por el Designer O bien por el Business O bien una vez Que tiene Designer Compra el salto Para pasar directamente Al programa Business Y por último Ya que estamos hablando De él El programa Business Es el más caro De los tres Incluye Todas las herramientas Del programa básico Todas las herramientas Del Designer Todas las herramientas Del Designer Plus Y aparte otras herramientas Exclusivas Y muy interesantes Por ejemplo Poder abrir archivos En formato AI O CDR Que son los archivos De los programas De Illustrator O Corel Draw Que son muy interesantes Para los que utilicéis Estos programas De diseño También nos va a permitir Guardar en otros formatos Que es algo Que no podemos hacer Con el resto de programas De Silhouette Studio Vamos a poder guardar En formato SVG En formato PDF Y en formato de imagen Como por ejemplo JPG O PNG Incluido El que tenga El fondo transparente Y también El programa Business A mi me parece Muy interesante Para todos aquellos Que tengáis Varios plotters De corte ¿Por qué? Porque con el programa Business Vamos a poder enviar A cortar A varios plotters De la marca Silhouette De forma simultánea Es decir Tenemos dos cameos Pues podemos enviar A ambas máquinas Y trabajar Con ambas máquinas A la vez Bueno pues esto es básicamente El resumen De las diferencias Entre los programas De pago De Silhouette Os dejaré como decía El enlace En la caja de descripción Del vídeo Para que podáis acceder A esta tabla Y más información Sobre los programas De pago Y por último Me quedaría Explicar Cómo se activan O cómo se instalan Estos programas De pago Una vez que los hemos comprado Bueno pues cuando compramos Uno de estos programas De pago Lo que van a hacer Es facilitarnos Un código De 16 dígitos Y lo que vamos a hacer Es irnos a nuestro programa Que ya teníamos instalado De Silhouette Studio Irnos al botón De ayuda Y aquí encontraremos Una opción Que dice Actualizar Silhouette Studio Ojo porque este Actualizar Puede llevar a confusión Porque no se trata De actualizar A una versión posterior Sino precisamente De activar Las versiones De pago De los programas De Silhouette Studio Así que si hacemos clic Nos sale esta ventana Donde nos va a pedir Introducir nuestro código Electrónico Asociado a nuestra cuenta De Silhouette América Nuestra contraseña Y el código Como decía 16 dígitos Que nos facilitan Al comprar Uno de estos programas De pago Le damos a enviar Ok Y ya se nos activaría El programa de pago Que hayamos comprado Bueno pues hasta aquí Estaría todo lo que os quería Contar con respecto A las actualizaciones Y las mejoras Del programa de Silhouette Studio Y antes de terminar Lo que os quería comentar Es que aparte De los programas De pago de Silhouette Studio Tenemos otros programas Y si que me gustaría Hacer mención A Silhouette Connect Que es un plugin Para poder enviar A cortar A nuestros plotes de corte Directamente Desde otros programas De diseño Como son Adobe Illustrator O Corel Draw Así que si te interesa Silhouette Connect Te dejaré el enlace En la caja de descripción Del vídeo A otro vídeo Donde os cuento Todo sobre Silhouette Connect Bueno pues hasta aquí Este vídeo Espero que todo haya sido Fácil de entender Si no ya sabéis Que tenéis los comentarios Para preguntarme Lo que queráis Si os ha gustado el vídeo Por favor darle a like Si acabáis de llegar A mi canal No olvides suscribirte Y además si activas La campanita Te notifica Cuando subo vídeos nuevos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!